Estas imágenes fueron registradas en chorrillos y muestran el preciso momento en el que dos delincuentes asaltan a un motociclista. La víctima, vean ustedes, está allí detenida en una calle y de pronto aparecen estos dos delincuentes por atrás y lo atacan. Mientras uno de ellos lo amenaza con un arma, el otro enciende la moto. En cuestión de segundos, estos zampones fugan con el vehículo dejando a su víctima allí tirada en medio de la pista. Ahí está, lo amenaza, el otro sujeto levanta la moto, se sube, la prende y se va.